bueno pues yo soy a frankie lópez hoy nos vamos a dar una vueltecita por acá a ver a dónde nos damos un una vuelta aquí con la bicicleta a ver qué show drive vámonos tiene que ser ejercicio se viene agarrando de la moto me vengo agarrando vamos al cerro creen por dónde ando ahorita vamos a irnos por acá por este camino y aquí rumbo al halcón bueno vamos a ver si si llego hasta allá ya está el halcón aquí es el cerrito donde se ve allá arriba tenemos al amigo gabriel vamos a ir a ver si está abierto a revivir un poquito pase pase gracias la verdad que que vistas tan chingonas aquí en los altos de jalisco la mera mera meta para que diga decimos que no es nomás ahorita un montón de sembrerío que tenemos que es lo más para mí lo más bonito de ver que todo lo que están sembrando y disfruten lo que tiene ahí de adobe disfruten lo que todo lo que tiene ahí de adobe bueno aquí está el rumbo la tirolesa cerro el gusano eso es por este por este lado por si alguien le interesa venir ya saben por dónde este y vamos a checar el camino a ver qué opinan ustedes si traen un carrito bajito casi casi aquí andamos ya echándole cada vez más y más cerca aquí al este de al cerro del gusano es nomás que es de milpa este año y recuerden de echar agüita porque ay wey ya que nomás este paisaje wow de aquí hasta arandas no sé si con esta camarita pueden ver pero allá derecho como allá donde está mi dedo por allá allá están las torres de arandas desde allá nos venimos oficialmente ya estoy acá arriba reto de la del mes ya tenía mucho de no andar en bicicleta y la verdad sabe maravilla bueno todavía tengo que regresar verdad pero vamos a ver si nos encontramos acá a gabriel bueno pues oficialmente llegué hasta arriba o no si llegué casi eh frankie subele más bueno no estaba aquí gabriel entonces si hubiera estado gabriel casi pienso que me hubiera dicho vámonos caminando para arriba entonces qué bueno que a lo mejor no estaba miren ahí traigo el drone y lo voy a tratar de a ver si me sigue ahorita que en la bicicleta para abajo una cosa que si se me olvidó pinche casco pero todo bien todo bien no va a pasar nada pero miren para que un día quieran venir o si no pueden venir pues aunque se van a disfrutar un poquito de estos paisajes bueno ahí estamos déjale le sigo ya para abajo muchas ganas muchas gracias vamos a ver quién recuerda sus juventudes en una pera a ver quién está listo a ver quién sería bueno quién tiene un reto a jugar contra mí yo pienso que si me los ganaría miren nomás todo un profesional jajaja 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 ande miren hasta tobogán y todo qué más quieren fuck aquí en el como en tabichins en el tabachín miren nomás este tobogán como que se ve peligroso eh a mí me da miedo miren nomás que dice que le voy a tocar la mano jajaja wow vamos a ver ya salí jugamos ahora sí y y y y y y y y y pues bueno pues yo soy Afrik López eso fue todo por mí hoy ojalá todos hayan disfrutado igual que yo este camino recuerden tomen sus bicicletas y váyanse a dar la vuelta ahí estamos, hasta la otra